Exactamente Exactamente Y les vamos a dar la bienvenida al vuelo rápidamente Puesto que los jugadores ya empiezan su descenso Aerolíneas Pau quieres dar la bienvenida al segundo vuelo de esta noche Con un trazo completamente vertical de norte a sur El avión va a pasar por los sectores de más al norte Vemos ahí Severny Rosso cortándolo prácticamente por la mitad Escuela Pochinki hacia la isla también de la base militar Donde algunos jugadores van a estar también por caer en última instancia Les decimos bienvenidos al segundo juego Y a todos los muchachos éxito también en sus aterrizajes Y ojo que ya tenemos acciones Trax disparándose la posición de Unknown El jugador del equipo número 12 El chico de los rebeldes se activaba de manera temprana Ahí con esa UMP probando suerte a distancia Sí, sí, hay un no que Quiero creer que tenemos obligado, se ha obligado el link Porque no, no, creo que sí pueda llevar un no No sé, ¿tiene un hashtag antes? Sí, sí, es un hashtag ahí medio furioso, medio rebelde Ahí diciendo no, 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 acá estamos nosotros Pero bueno, toman Inundada Ahí los chicos del Castle, es del equipo miembro de Obviamente los chicos del Castle Gaming Inundada ahí está bien ya tomada junto con Casitas Mirá, el cuento de las 6 casas en amarillas que toma Project Y Ruinas que también toma Zepe Que la verdad es un spawn bastante bueno Los equipos normalmente acostumbran a caer 3 por lo menos a Inundada Es raro que le dejen solo a Tatin Igual yo supongo que bueno, un Ovo va a tomar un poco ahí de Inundada también Para sacarle más profit al loot, ¿no? Y fíjate como... Eso es lo que nos permitió este avión Y como era bien vertical y pasaba bien por el medio Los de Meta Padre, van a Meta Padre Los de Z-Strike, van como siempre a Primord Y tenemos Perry, que Perry está así más tomada, más inteligente, más jugada Pero en su mayoría, fíjate, tenemos una pasividad a decir Bueno, son 3 partidas, nos quedan 2 partidas nomás Así que hay que jugar inteligente Porque una partida, como marcamos por ahí Que marca una diferencia grande Va a ser difícil de... Tienes que esperar 2 semanas Esas 2 semanas, los nervios te pueden llegar a jugar en contra, ¿no? Claro, y 2 semanas donde tienes que mantener la moral alta de tu equipo Así es que a buscar también manera de mantenerse en contacto Y no perder el fiato que se ha logrado Esto es con la cámara de Ceba Ojo que empiezan a recibir ya también de parte de Ibra Quien disparaba por parte del equipo de Guatones Este enfrentamiento que va a tener resultado prontamente ¡Upa! Rodrigo que logra dar con Cebra ¡Oh! Lo terminó tumbando ahí Rodrigo manda a Cebra a piso Va a tener que terminar... O sea, a piso va a tener que ser asistido Fragons por su parte solo con una pistola Logra hacer de las suyas también Sobre Francisco Lo va a terminar eliminando Son puntitos vitales para el equipo número 14 ¡Claro que viene llegando, ah! Dijo, a ver, ¿qué pasó con mi compañero que hiciste aquí? Va a tener que meterse hacia el segundo piso No tiene idea que este otro jugador Solamente hiciera una pistola Se tiene que tirar hasta abajo Cuidado con Fragons que se logra ¡Uy! Pero por nada No dio con él Gekaro en una persecución Se va a terminar encontrando de cara Con el resto de los jugadores Del equipo de Fragons Ahora sí, termina siendo abatido por virtual Y lo termina fulminando de manera inmediata Dos jugadores menos Para los chicos de Guatones Y Rodrigo Ciel Que se va a tener que redoblar esfuerzos Para poder hacer algo más Por su equipo Solo tiene una pistola Ibra por su parte Con un AK-47 Ahí se empieza a meter Pero ojo Que solamente tiene 37 balas Mientras tanto En otro lado Cuidado Que Panday se termina muriendo En mano de Edistick Que termina cayendo finalmente Primero se Se noqueaba solo Y luego Terminaba siendo asegurado Por Edistick Que toma provecho de la situación Fragons por su parte Que está solamente En 4 de vida Usa una de humo Al parecer Para poder distraer un poco La tensión Ibra sigue buscando Ahí a los responsables De la muerte De sus compañeros Y van a dar con ellos En cualquier momento Pero no con la mejor circunstancia Rodrigo Con una pistola Con solo 7 balas En su capacidad de disparo 23 balas También le quedan En reserva Para poder Mantenerse en juego Ahora si Logra por fin Lootear un AK Y también una UMP Vamos a ver Si tiene mejor opción Ante el equipo De Anti-Team Squad Quienes se encontraban Directamente Con el equipo De Guatones Y ahora los acechan Esperando a tener Un nuevo enfrentamiento Contra ellos Si, si Es como paradójico El equipo 14 Se llama Anti-Team Squad Haciéndole honor A su nombre Podemos decir Vamos a ver Como desarrollan Esta jugada final Yo creo que Se tendrían que juntar Una Focalizar en eso Para no perder Porque hay un Dos contra dos A no ser que lo plantees Muy Muy bien Por ahí Podemos llegar A sufrir una baja Y tiene que Yo creo que Tiene que Utilizar bien La superioridad numérica En ese sentido Tiene que acercarse Juntarse bien Y ir más Al estilo Que le llamamos La pelea Close quarter Aprovechar de eso El intercambio De disparos Bien cruzado Y se tiene que juntar Cuatro contra dos Para no perder a ninguno Y arrancar Bien Como decir Ya con cuatro Por lo menos Claro Nosotros pensamos Que ellos están Relativamente cerca La verdad es que Seba por su parte Es aquel que está Buscando un poco más De información Entre medio de las casas Ibra y Rodrigo Se van yendo Hacia la playa Tratan de mantenerse Lejos del intercambio De disparos Y por ahora No han dado con ellos Al parecer Van a lograr Efectuar su retirada Hacia el sector Del este De Ferry Pier Y si Van a salir finalmente Del alcance De los muchachos Del equipo De Anti-Team Squad Zebra que sigue ahí Buscando desesperadamente A quienes eran sus presas Pero ya los perdieron de vista Ibra y compañía Van a tomar un buggy Y con el buggy Al parecer Van a lograr salvar Con vida Esta situación complicada No les conviene Seguir efectuando Intercambios exigidos En contra del Anti-Team Squad Se fueron nomás Y ojo Que podrían caer En manos de Kevin Que está por el otro lado ahí Siente el buggy A la distancia al parecer Y Y podría activarse También sobre ellos Atentos Que aquí cualquier paso En falso Podría ser letal Especialmente Cuando estás tan exigido En el juego Si Los chicos de guatones Que arrancaron Un compi Uuu Ahí está Los terminaba viendo A la distancia Y lograba disparar Hacia la posición de ellos Ibra terminó recibiendo Un par de disparos Y Rodrigo Cere También Recibió No, no recibió nada De daño La verdad Él va bien Por ahora Pero Ibra quedó Apenas 17 Ojo Que si lograban Tumbarlo a él Terminaba quedándose Sin conductor Este buggy No, esto va a salir mal Esto va a quedar muy mal Van llegando a ser La posición Del equipo de Casa Gaming Que Casa Que lo termina eliminando Ibra piso Rodrigo ahora Es fulminado Y se lo fue Lamentablemente El equipo 16 Los chicos de Guatoles Siguen siendo eliminados Ahora por Agnoun Si, si Tenemos un El famoso videito Viste de Youtube Rotación infinita Sale mal Así Así Bien calco Bien calco Sale mal Rotación infinita Sale mal Oh, oh, oh Atento con Rudy Terminaba cayendo En manos de Jan Paul Lamentablemente No ha tenido la mejor De la suerte Las chicas De Brasil Gaming House Girls Nuevamente su scouter Ahí Rudy Que termina cayendo Abatida de manera temprana Y el resto de sus compañeras Que están posicionadas Ojo Recibiendo daño Ahora de Félix Atento con esto Porque Félix está disparando Fuerte sobre Cookie Monster La termina sacando Del Dacia Y a piso Y eliminada Rápidamente Félix que no perdona Y le cobra ahí Un mal posicionamiento A Cookie Monster Que desde un principio No la han pasado bien Hoy día Las chicas de Brasil Gaming House Sí, sí Esas son las A ver Las jugadas Discutibles Podemos decir Que siempre planteamos La especulación Del Profit Que le podés llegar A sacar A una posición Más ventajosa Siendo que ya estás Dentro del círculo Y es el primero Vos no sabés Dónde va a cerrar No sé si era lo más Úh Encarar para el lado De Ferri ¡Opa! Mira a Silce Con esa mini 14 Doble tap sobre Tatinho Y siendo muy efectivo Lo manda a piso Y va a seguir Asediando todavía más La posición De los chicos de Kase Que están ahí Refugiados Ahí tratando de asistir A Tatinho Probablemente En cualquier momento Va a llegar Project A levantar A su compañero Y ojo Que va llegando También Ragnar Atento Va una Deto No sé si van a lograr Entrar por la ventana No Lamentablemente no entraba Otra más Tirando las Deto ahí Como que tuviera Para regalar Dos Tres No Simplemente provocando ruido Para que se pueda meter Ragnar Vamos a ir con la cámara De Ragnar A ver si Tiene mejor opción Una Molotov Que vuela Al segundo piso De una casa No tiene como Dar con ella Esta invasión Me gusta Porque están entrando Directamente Y sin respeto Hacia la posición De Kasek Para tratar de buscar Resultados inmediatos Los chicos Andel Equipo 7 Los muchachos De Mil Tapabas de Padre Que quieren ser Los papás De esta partida Y empiezan ahí A darle bastante duro A los chicos de Kasek Si, si Le podemos decir Franco Ahora Franco Labrador A Ragnar F-L-A Como será Bueno Como se llama Por ahí por eso El cambio de NIC Que jugó también Muy agresivo Como decimos bien Jerry Jugó bien agresivo Y hay que ver Como puede Tomar esa estructura Esa casa Con la M16 Se le tiró Se le dropeó Ahí el muchacho No Uhhh Que buena Si, si, si Y vos Silsen que buscaba Uhhh Sepe que le metió Tremenda deto A Ragnar Y atento Que no tiene Manera de subsistir Lamentablemente Félix y Silsen Están muy lejos Y no se van a arriesgar A ir a buscar A su compañero abatido Y dentro de una casa Está muy complicado Nos dicen que Nones Jarita Del equipo De Kasek Y atento Que Sepe se va a mostrar Uhhh Silsen no lo vio Todavía tiene la opción De tratar de socorrer A Ragnar Ahí está Sepe recibiendo Un poco más De Silsen Las granadas que vuelan Sobre la posición De Ragnar Y lamentablemente Para las intenciones De Kasek No dan cuenta Todavía con él Silsen que sigue Tratando de Angustiar un poco más A los chicos de Kasek Para que su compañero Pueda ser rescatado Uy que buena Sobreproject Un doble tap Que termina dándole en el hombro Le voló casi medio brazo Afortunadamente para él Todavía no ha caído Pero Silsen está haciendo Una excelente A la orden de cobertura Pero lamentablemente No, lamentablemente No están socorriendo A Ragnar No lo van a ir a buscar La idea era que uno Hiciera la cobertura Y el otro lo fuera a socorrer Silsen y Félix Upa Que van a empezar A recibir de vuelta Y es mejor retirarse Porque este 4 contra 2 No puede salir bien Sí, no puede salir bien Creo que la falta de Panda Y a ver Siendo que era una Un retrovescate Por así decirlo Muy adverso Una situación muy adversa Tenías que remar Yo creo que si hubiera estado Panda Por ahí hubiese sido Llevado a cabo Era como otra distinta La confianza, ¿no? Que uno va a tomar La estructura Pero con uno menos Ahí onda O repiamos todos primero Ahora Ya en el puesto Dicimo cuarto O jugamos inteligente Y con dos jugadores Atento a lo que va a pasar En el puente Van llegando Tres equipos Al puente Y nadie se detiene Opa Va a haber un choque Incluso ahí Se termina bajando Lo ganó Que empieza a folautear Encima de la posición Del equipo 12 Los chicos de los rebeldes Que tratan de pasar Entre medio de las balas Van acompañando Ahí alguien en el puente Ojo que llegan Tres equipos Jan Paul También hace lo propio Llegando hacia la isla De la base militar Se primero en descender Y ahora se activa Sobre Strax Vamos a ver si tiene Una mejor posición Ahora para disparar Disparando Sin problemas Sobre todo Los que empiezan a rotar Swiftkev hace lo mismo Cuidado que empieza a dar La like a stone Que pasa en la moto Tampoco logra dar En el blanco El equipo de Alpaca Gaming Que fue el primero En ganar la posición A la salida del puente Y ahora en el centro De la zona Jan Paul disparando fuerte Sobre Snape No logra dar En el blanco Continúa ahora Con el full auto Ahí con esa M16 Y dice opa el auto En el salto Y lamentablemente No logra dar Swiftkev finalmente Terminó tumbando Swiftkev Una respuesta Hacia el equipo de Alpaca Que empieza a sufrir Porque el equipo 12 Los chicos de los rebeldes Tomaron una muy buena posición Ellos terminaron Cruzando el puente Y ahora son dueños De una casa Señor Explorer Completamente activado Sobre Kevin y Swiftkev Y ojo que Swiftkev está muy complicado A tiro También lo está Gangster Laikazón por otro lado Respondiendo sobre Ususu Y ojo que podría ser Bastante complicado Para Alpaca Gaming Que va a quedar Luego de tener La primera intención ofensiva Están resultando Ser severamente castigados Swiftkev que sigue Recibiendo disparos Sí, los chicos de Alpaca Que si bien tenían zona Bien asegurada Ahí no pudieron Desarrollar ese juego Bien hecho No, se complicaron Tienen dos bloqueados Ahí los están Ya socorriendo Pero Swiftkev está muerto No van a alcanzar a llegar Ya no llega Ya no llega Definitivamente Perden un compañero Es muy early Trece minutos de partida Hay que replantear Ahí un poquito A ver que Que estamos haciendo Tenemos que Tenemos que aguantar Los jugadores No se puede morir En early Sí Es algo Importante Y ojo Que los chicos De Alpaca Que tienen una decisión Importante Van a ser dos jugadores En una rotación Mientras Jean Paul Va a quedar cubriendo La posición Sobre el equipo De los rebeldes Para continuar Con esta presión Sobre ellos Y evitar que se sigan moviendo Van a tomar una de las casas Que está Luego de una bifurcación De caminos Por el sector Por el cual van a tener Que pasar El equipo 12 Finalmente Si es que Se produce un próximo cierre Y atento Que en el agua Tenemos algún problema Virtual Se termina ahogando En el cruce Desde Ferry Pier Y por otro lado El equipo 13 Se ha activado también Hacia la posición Del equipo de Malvinas Que viene entrando Muy muy tarde Hacia la zona segura Empiezan a recibir también De parte de Lockings Ojo que se activó Y acaba de tumbarlo Y termina eliminando También a Project Y desde la distancia Están sacando buenos Dividiendo Los chicos de Malvinas Entrando bastante tarde En zona Pero Sacando provecho también De los equipos Que van quedando Más retarzados En lo que son Sus movimientos Fulambia Y Amdequeen También pasando por No Amdequeen Tiene moto Fulambia en el agua Muy complicada Va a tratar de nadar Hasta seguro Pero la verdad Es que lo veo Muy difícil Pues tiene que pasar Por un sector Donde no va a tener La posibilidad De llegar a ser De llegar a ser A la zona segura Con tiempo Lockings Mientras tanto Termina tomando Amdequeen Y parece ser Que se nos fueron Las chicas De Brasil Gaming House Si se nos fueron Nomás Porque Amdequeen Termina siendo abatida Y Fulambia en el agua Muy forzada Tiene cayendo Están haciendo eso Realmente Lo he visto Hasta ahora Todos los jugadores Mueren Y van dropeándole Claro Para hacerle más complicado La labor de luta Finalmente Al quien se queda Con la kill Vamos a ver Que está pasando Entonces en el sector De Ferripie Porque tenemos a Jarita Activándose sobre los chicos Del equipo Número 9 Senes Que termina siendo abatido Solo en 12 puntos De vida Queda Jarita Respirando entrecortado A ver si logra hacer Algo más Va a llegar a su posición No va a pasar por ahí Ni siquiera va a llegar No tiene intenciones De ir a buscarlo La zona que va a empezar Ya está apretando Y Tiene venda Si Solo venda Si tampoco tiene Ningún vehículo acuático Como para poder hacer La rotación hacia la zona segura Seref por su parte Va a terminar cayendo ahí Ahora Jarita Lo va a terminar abatiendo Ya Es que Desperdice el tiempo Tratando Eliminándolo por completo Es como para ver Si tenía algo más Para curarse Uy Tenía un kit Que bueno Jarita que va a poder Sobrevivir un rato más Mientras tanto En el sector del norte El equipo número 8 Los muchachos de Dream Team Que siguen tratando De darle a Zebs El Zebs que termina Escondiéndose Y ahora si El equipo 8 Reintegrarse La zona es el enemigo De todos Y desde el norte La van a ver Bastante difícil Christian por su parte Disparando hacia Una moto de agua Donde hacen rotación Los chicos del equipo 9 El equipo de Team W Dos sobrevivientes Dos de los tres Sobrevivientes de este equipo Hacen una rotación En la moto de agua Muy riesgosa Lamentablemente Christian no está pegando Nada Por ahora Y no termina Complicándoles tanto A ver si Logró desagarle Sangrecita a alguien Y ahora si Le empieza a dar a Ariel Ariel que se tiene que tirar A piso Y podría ser abatido Pero ojo Que la zona Va también a apretar Christian que va a cortar ahora La pasada desde el puente Alguien que pasaba de moto A Crossfire No logra batirlo Si al final Si termina tumbándolo Va llegando otro Dos más en el buggy A ver que a quien más Le puede dar Tofe y Crossfuss Terminó botando a Crossfuss Y Tofe que es el único Sobreviviente Otra vez de su equipo Termina perdiéndose En el buggy Que se va a detener a ayudar Simplemente sigue corriendo Vamos a ver hasta donde Logra llegar Triépa Una colina Va a saltar Tremendo salto Propio de X Games Cae prácticamente Pero como diríamos Aquí en Chile Como saco de papas Cayó al medio De una negativa Y terminó Quedándose refugiado Pero de manera milagrosa El único Sobreviviente De Dream Team La hace otra vez Tofe Que logra meterse En zona de juego Y por ahora Puede seguir en competencia Tofe que ha demostrado Ser bastante inteligente Definitivamente Tiene buena lectura De juego Eso lo está favoreciendo Mucho Un poco Un poco de fortuna Y también tomar en cuenta Que ese full auto En el puente Fue realmente No pero fue cosa de milagro Que no le dieran Fue realmente Muy muy complicado Mientras tanto Malvinas Gaming Sacando partido Ahí a las jugadas Obligadas En los últimos momentos Veíamos a Loki Sumando a alguien más Y ahora buscando también A ver a quien más Le puede volar la cabeza Por ahora no tiene a nadie Sobre el rango Sigue apretando la zona Y atento Que en cualquier momento No En 18 segundos Va a apretar la zona nuevamente Y se van a tener que mover Los chicos de Malvinas Afortunadamente Tienen vehículos Y pueden hacer una rotación Tranquila Hacia la posición Del equipo número 12 Voy con la cámara De señor Explorer Para ver cómo resuelven Esto de ellos Pues son los encargados De darle la bienvenida Malvinas Malvinas Que ya lo habíamos repasado La tiene difícil Entrar ahí En zona Full auto Sobre Loret Casi lo votan Señor Explorer Que nuevamente Trata de disparar Pero finalmente Su compañero Strax Que termina votando Loret Y lo termina batiendo Malvinas Que pierde un jugador Y empiezan a pensarse Un poco mejor las cosas Loki desde el borde Empieza también A hacer algunas maniobras Sobre el vehículo Un poco más atrás Kristen Y todo bajo la atenta mirada Señor Explorer Quien con su Bueno Iba a decir Con su car Pero ahora cambia Una M4 Ahí está con la car Y con la M4 16 Uh Excelente carcazo Sobre Loki Le doy a lograr Es que los mantiene Señor Explorer Los mantiene fuera de la zona Loki que trata de buscar Una negativa Para entrar por otro sector Pero Una rotación Que les va a costar Bastante hacer Kris que termina cayendo Batido en parte de Strax Señor Explorer Que va a terminar Asegurando la kill Excelente Ahí está también Para eliminarlo Por completo Y Loki Que tiene que pensarla Todavía más La zona sigue apretando Y Loki Completamente Complicado Recibiendo el daño Recibiendo también Los disparos De Señor Explorer Desde lejos Voy con la cámara De Strax A ver si tiene una mejor visión Fulauteando Muy lejos Para tratar de hacer caer Alguien más Mientras tanto Z-Strike Termina eliminando Al equipo número 10 Los chicos de Virras and Gaming Se fueron Sin mayor novedad De la posición Número 11 Y Loki Que logra la tarea No, no No sacas de ahí De la negativa Esa Loki Por favor Quédate en esa negativa Y está bajo el disparo De todo el equipo 12 Todo el equipo 12 Tiene la vista La mira puesta en él Saben dónde está el vehículo Va a tratar de tirar Un par de humos A ver si logra librar Con suerte de esto Me voy con la cámara De Snape Puesto que es el jugador Que está disparando Hacia esa posición Lo veo salir del vehículo Le empieza a disparar También a los humos El full auto ahí Con un control Pero Con un control Menos 10 Lamentablemente Es muy difícil Controlar también Esa posición Simplemente están tratando De hacer explotar el vehículo Pensando que Lokix Se quedaba detrás del auto Pero Lokix Ya está metido En la base militar Y está buscando ahí A ver si puede tener Una mejor posición Para el término de la partida Sí, Lokix Que vino buscando cobre Y se lleva otro Definitivamente Porque vino Sí, ponía la cámara En Silzen Porque veía Que abatía a uno Pero justo en el momento En que puse la cámara Se escuchó el último disparo Cuando termina eliminando Por completo Al equipo número 3 Son los chicos de Kasek Gaming Que se nos van en sus manos Prácticamente Una tarea personal De parte de Silzen Eliminar por completo A este equipo Y Y ojo Que esto se Le pinta muy bien A Midta Power es de padre Quien va ahora Con Silzen 2 kills Y Fenix Con 3 kills Son 5 kills Para el equipo Dos de los jugadores Con mejor rendimiento Dentro de esta escuadra Que tienen la posibilidad De cerrar muy bien Este juego Uh Vieron a Nito Y Fenix Que no la Es que se pasa La comunicación Entre Fenix Y Silzen Es vital Para lo que están Obteniendo Nito se refugia Atrás del vehículo Lo vemos ahí Gracias a los rayos X Ahí está Pero Fenix no va a poder Dar con él Pero tampoco nadie más O sea No va a haber nadie Que les quite los puntos El equipo de Z-Strike Que está Opa El equipo de Z-Strike Que a parecer Van a lograr Asistirlo Como decías tú Spectral logra meterse ahí Tiene el humo Y va a lograr Se correr a su compañero Ese enfrentamiento Va a estar muy bueno Z-Strike no le va a perdonar Así como así A Milta Power El haber tumbado A un compañero No Efectivamente no se lo va a perdonar Pero creo yo Que esa Inicia la team Está ahí perdiendo Ya un jugador A Nito Z-Strike Por una cuestión De sorpresa Creo que Fue muy efectivo A la hora de disparar A Zipsen Y Donde puso el ojo Puso la bala Disparó Metió Y dropeó No anduvo No anduvo en vueltas Pongo a decir Y creo que ahora Z-Strike Como decís vos No se lo va a perdonar Para nada Y le va Le va a pintar Le va a plantarle la cara Ahí y va a decir Bueno Y ahora ¿Qué más tiene Milta Padre? ¿No? Sí Hay que ver Quién es lo que más tiene Milta Padre Para mostrar ¡Uh! Nubi Wibiu Por otro lado Activando asesor A la posición de Z-Strike Y esto va a ayudar Bastante a Milta Padre Porque Obviamente Disparos viniendo Desde otro flanco Empiezan a descolocar A los jugadores Sí Descolocan a los jugadores Y que la estaba teniendo Bien Los chicos de Z-Strike Y que Les sale este imprevisto De la nada Los chicos de Nocturna Allá Que no perdonaron tampoco Es una situación Bastante complicada Porque la zona Ya es difícil Tiene mucho escampado Últimos círculos Complicados La verdad Sí Y la verdad Que está complicado Para todos Puesto que Empiezan a cerrar En un sector De la base militar Donde hay mucha cobertura Y además de eso También está la posibilidad De que te empiecen a disparar De distintos flancos En el sector Yo creo que El mejor ubicado Por el momento Es Lighthouse Stone A pesar de estar En el medio del mapa Es el único jugador De su equipo Que queda con vida Está al 100 de vida Una buena cantidad De balas También tiene buenas armas No se va a complicar Denatando la posición Por ahora Puesto que podría recibir Fuego de todos lados Pero Para Como se dieron las cosas Para Last Group Quedar hasta el momento Todavía La verdad Que es muy positivo Sí Estaba con Silsen Justo en el momento Que Shock Terminaba batiendo La Mientras tanto FLKS Que logra Cobrársela Sobre Spectral ¡Upa! Que también Se la cobraba A Shock Y a Spectral Termina eliminando Completamente Al equipo De Z-Strike FLKS Activadísimo Y se termina Eliminando Al equipo de Z-Strike En la novena posición Félix Sacando el estandarte De su equipo Y diciendo Bueno Soy el último que queda Ok Todo este loot Es para mí Y aprovecho Reagastecerme Y prepararme Para los últimos tramos Del juego Sí, sí, sí Un Un Mildapadre Con un Félix Enchufadísimo Que revierte Una situación Complicada para ellos Porque era Dos contra tres Eh Excelente La verdad Lo que hizo Félix No tuvo desperdicio Tuvo el timing justo Para mostrarse Como se tuvo a mostrar Y de hecho Terminó con la vida Hasta bastante curado No tuvo muchas complicaciones Y revierte la situación Que ya Sistema estaba Muerto No tenía otra alternativa La terminó revirtiendo Atento que Félix Se mueve bajo la mira De Nubi Wubi Nubi Wubi Tratando de darle Desde muy muy lejos No logra andar Afortunadamente Con este jugador ¡Opa! Que el pegue no anda funcionando Para Nubi Wubi Nuevamente le falla Y Félix le cae A veces jugando Ahí un poquito Les salta Les baila Como invitándolos A disparar ¿Eh? Sí, sí Baila como si fuera Bailar en clásico Siempre le decimos El peking Podemos decir El peking del pul Opa Que se nos fue Toffee Sí, sí Tendría que haber aprovechado El auto ¿No? Ail Hernández Y aprovechar el auto Porque va a estar complicada Para salir Sí, yo creo que el auto Ha recibido una buena cantidad De daño Y no es buena opción Para salir tampoco Además que Es un blanco Un poco más fácil Especialmente Tomando en cuenta Que el equipo De Nocturne Está bien posicionado Sobre el cierre Félix que va a ir a buscar La cobertura En negativas Ese pequeño muro Mira ¿Fijaste dónde dio la bala? Dio en un tubo De la reja Podría haber ido Directo a su cabeza ¡Opa! Que Like a Stone Se activó Votando a Snaice Y quiere algo más El jugador del equipo Número 11 Va a tirar una humo ¡No! Con todo y todo El equipo que tenía Termina siendo eliminado Por el señor Explorer Un adeto Que terminaba cayendo Claro, la tenía en la mano Pero Like a Stone Se nos va eliminado También se nos va eliminado El equipo número 7 Se fue Félix Se fue Félix Que se vino yendo En manos de Nubi Wubi No le perdonaron Yo creo que se hubiera ido En el auto En el inicio Por ahí hubiera llegado A correr tantos metros En el espado ¡Uh! Y Nubi Wubi Que anda pero brutal Ahora Disparando sobre el equipo De Newe en Mapu El equipo que tiene ¿Quién está sacando oro? Lockix Sin cura Sin nada Vine Zafando desde hoy Llevando un quinto puesto A Malvinas Y yo creo que hasta Está teniendo Altas chances Porque si el equipo 15 Está ahí al acecho No tiene una chance clara Los chicos de Newe en Mapu No tienen una chance clara De verlo De sospechar ahí A no ser que vaya de repente Además que el próximo enfrentamiento Se va a dar entre Newe en Mapu Y los muchachos de Doctor Gaming De hecho están disparando Sobre la posición Se empieza a dar El enfrentamiento Nubi Wubi Que recibe Bastante daño Sobre el 60 Va a tener que Reabastecerse Y buscar la forma De responder Ahora Me voy con la cámara De Jan Paul Y Kevin HS Porque están también En un intercambio Con el equipo número 2 Los chicos de los rebeldes Es un 2 contra 2 Jan Paul que tira un humo Para cubrirse Opa Que Kevin termina cayendo Jan Paul bajo La gran pregunta ¿Ayuda a mi compañero O me mantengo yo con vida? Porque está muy complicado Kevin Perdiendo vida Cada vez más rápido Había sido abatido En una ocasión anterior Por lo tanto ahora Pierde vida Muchísimo más rápido Jan Paul ahí Cuerpo a tierra Tratando de llegar Kevin también Que trata de correr A su encuentro Vamos amigo Dame la mano Que me salva Si No Finalmente se termina Yendo Kevin Lamentable Kevin Que la fuerza te acompañe Jan Paul En solitario Va a tener que tratar De llegar hasta el final Y obtener los puntos Para el Paca Gaming Si Si Definitivamente El Paca Gaming Estaba complicado Y sigue complicado Es una situación Muy compleja Señor Flores Y el Track No lo van a dejar escapar Pero los chicos de Neuwen También lo obtienen a tiro Uhhh Saben que está el Track Y el Flores Tres vehículos Igual hicieron lo que Tenían que hacer Los chicos le sacaron Todo el Profita Los vehículos Si Son en los últimos Los últimos círculos Y son Mira que bien Lo que hacen Ubiwui ahora Destruyendo las ruedas De los vehículos Para que no haya espacio Entre el vehículo Y el piso Y no les puedan disparar Desde lejos Son los únicos Que están en la zona segura Mientras tanto El equipo 12 El equipo 15 Los chicos de los rebeldes Y Neuwen Mapu Van a tener que luchar Pero Hasta el final Para ver cual de ellos Se logra meter En la zona segura Van a aprovechar Esta situación Jean Paul Que está completamente En solitario Ahí tratando de mantenerse Con vida nomás Detrás de un murito Y lo mismo está haciendo Lokix por el otro lado La zona los va a apretar Van a tener que moverse Lokix que recibía Una buena cantidad de daño Opa Que se activa su ready stick Lo manda a piso Y lamentablemente No le va bien Contra Neo King Que termina eliminándolo Y se nos va Malvinas Gaming En la quinta posición Sí Pobre Lokix Que venía Zafando bien Ahí Pero Bueno No le daba otra Se apuró mucho Por ahí Sí Lamentablemente Para los chicos De Neo en Mapo Terminan perdiendo También a un jugador Esto va a ser vital En el enfrentamiento Contra Nubi Wubi Que ahora la tienen pareja Es un 3 contra 3 Contra los chicos De Noctures Gaming Quienes tienen por ahora La primera opción De llevarse la partida Por otro lado Señor Explorer Un poco tocado Va tratando de meterse A la zona segura Bajo el asedio También De los muchachos De Noctures Señor Explorer A piso Tratando de salvarse Trat que empieza A recibir daño De la zona Y esta duele No te puedes quedar ahí Trat que se empieza A mover Nubi Wubi Mientras tanto Termina tumbando Cuidado que Señor Explorer También termina Termina votando a Bron Y ojo Que el equipo 15 Está recibiendo Todo el fuego De los sobrevivientes Del equipo número 12 Señor Explorer Que se nos va Se nos fue eliminado Los rebeldes Pero cuánto trabajo Le hicieron Ellos Le ganaron la partida Al equipo De Noctures Gaming Quien se lleva El pollo Del segundo match De esta noche Se lleva un rico Apoyito Para casa Con Seikins Que para ahí Para ser 3 Más que bien Lo que importaba Era el primer opuesto Neuen Que terminó jugando Bien también Ahí con un buen desarrollo Pero por ahí no pudo Pero al final Ahora tenía El desafío De tener que avanzar En una zona Que era descapada Y Jan Paul Que sin disparar Hace el milagro Se queda con el tercer lugar Sobre Señor Explorer Y Snays Que eran los últimos Dos jugadores Eh Estrax Si Estrax En ese sentido Fue una cuestión De milisegundos A ver Cuánto más Cuántas diferencias No Tiene que haber sido Menos de un segundo Si fue cuando Apertó la zona Jan Paul Termina cayendo Por el producto De la zona Y mientras tanto Señor Explorer Y Strrax Terminaban cayendo Bajo el fuego De los chicos De Neuen Mapo Terrible para Neuen Mapo Puesto que Le terminan haciendo La partida A Noctures Gaming Señor Explorer De Strrax Prácticamente Es que Le carintaron El pollito Se lo envolvieron Le pusieron Las papitas Al lado Y le dijeron Tomen amigos De ustedes Pero es algo Incontrolable En ese sentido Tenía la zona Que era muy Descampada Ni siquiera Tenían vehículos Como para decir Inventamos algo Poner que dirás humo ¿Qué más podés hacer?